La Dolorosa es una tarzuela en dos actos, con música del compositor español José Serrano y libreto de Juan José Lorente. Esta obra, estrenada en el Teatro Apolo de Valencia el 23 de mayo de 1930, refleja cuadros y costumbres típicamente araneses. Antes de componer la partitura, Serrano sufrió la pérdida de un hijo y la obra deja entrever en algunos momentos la grandeza que cimenta el dolor. El primer acto introduce al personaje de Rafael, fraile recién llegado al concepto, buscando ambientación para su obra, una dolorosa que está plantando y que recuerda tal cantidad de vivencias que hasta el priori fraile. Lucas se dan cuenta y dudan de la serenidad espiritual del recién llegado. El muerto del momento es un lugar apropiado para la inspiración. Federico, su estudiante, quiere aprender a pintar y ruega a Rafael que le explique el cuadro a lo que accede cantando una romanza dolorida. El acto seguido, y estando Perico solo, intentando emular a su maestro, viene la dicacia y, en lenguaje muy llano, le declara su amor. Perico no quiere perder la chica ni caer en sus redes, pero acaba cediendo a sus prevenciones amorosas. Y a todos ustedes, escucharemos la veu del nuestro estimado valor, Josep Quijaro, el relato de Rafael, la roca fría del Calvario, y todo seguido, el duelo como la dicacia y Perico, interpretada por Aurora y Carme. Ahora, todo seguido, Josep Quijaro. Gracias. No sé si hay, no sé si hay, no sé si hay. Música Carmen, cristales, la primera brigada. 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 Música Carmen, cristales, la primera brigada.